Vamos a ver, esa vez cuando la mano se sabe enamorada, ¿no? De Taitico Que se acaba acá en las veces, ¿no es cierto? Ahí es, a Taitico, ¿no es cierto? ¿Qué se la sabe? A ver, cantamos, vamos a ver ¿Qué vas a ver? Si así lo quieres, ¿qué me voy a hacer? ¿Tu vanidad? Tu vanidad no me deja de tener ¿Qué vas a ver? Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destrozan que tienes de salir Y más que ahora me quieres sin ti Me duele algo que tú vas a sufrir Ahora sí, dice el cuello, fuerte Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás ¿Cómo dice? A ver, ¿eh? ¿Qué se la sabe? Vente olvidando Es la que hoy dejas y que cambiará Por la aventura Por la aventura que tú ya te harás Será tu casa y nunca sabrás ¡Ay, ay, ay! ¡Llegarminso te va a dar palmas! Claro que sí ¡Y un par de depósitos! ¡Basa! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo ves Tal vez mejores, mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu casa y nunca serás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo ves Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu casa y nunca serás Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!